La gente es chido, hay canciones con la voz de gran chaval y yo Y te dije como lo que no te pides nunca que te esperase Si te vas a vivir por otro sea Yo te voy a vivir pos jamás sesgo ¡Ay queridí! ¡Soy te hyperbole en que te amare tenéis! Y de aquí y de aquí y de aquí ¡Ay queridí! ¡Soy te hyperbole en que te amare tenéis! Hay vivir sin tu amor, hay lejos de tu amor, hay lejos de tu amor ¡El parral! I te aleje como tú te aleje, te aleje de tu alma, te te pelya Ni un niño que te aleje por otra vez, no te vives nunca desesperaré ¡Horlando! Si hay nivel, si hay nivel, si no me derroca de te la moriré Si no eres pronto de espera moriré Ahí vivir sin tu amor Moriría, lucharía Ahí lejos de tu amor Moriría, tu se ama Orlando Y a Luis Aquises Orlando Talán De 5 por la carta Renzo, y desgasta a la gente de Ingotagua De 6 a 5 de la mañana Y a Luis Aquiles Ya viene el dañador ¡Vamos! ¡Vamos, David! Muchísimas gracias. ¡Tío Luján! ¡Vamos! 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 Si no te ha pasado, si no te ha pasado así ¿Cómo se rica la gente? ¿Para qué no ha dado la gente? Que te sigan hacia malvado, que te sigan dos, y así La gente, la gente de Tau, Adrones, para la gente de Carmen Alto, Adrones de la cuarta ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Yair, de la 27! La gente de Bonetitia, Adrones, Obrechtel, Paticha, Dafa Márquez Les ve en su respiro Que venga la pena de dolor Peña a mineria de illa Por que no World de sopor I занимas miro Que venga la pena de dolor Que venga la pena de dolor Una venga donde dice que yo te perdoré ¡Ale, beso, mi maravé! ¡Ale, beso, mi maravé! ¡El cielo no se ha buscado, sigo por favor y decir! ¡Ale, beso, mi maravé! ¡Ale, beso, mi maravé! ¡El destino no se ha marcado, sigo por favor y decir así! ¡Gerard! Para que yo no acadate, para que yo no acadate, El cielo no se ha buscado, sigo por favor y decir! Para que yo no acadate, para que yo no acadate, el destino no se ha marcado, sigo por favor y decir así! Chacanoncito Y ahora los nombres de la chavadita para los ciudadanos ¡La Nubia! Y de los ciudadanos ¡Rislaño! La gente de los legales La tercera grana de Rislaño, los legales Son... Payasito ¡Santaní! ¡Arriba ayer, Santanajo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! No sé, cómo te traté Me siento que te quiero Me siento que te amo Hace tiempo En distancia Para mí en su momento Para mí en su momento Ven Ven Que te necesito, ven, dame tu amor Mi unido, en mi soledad Que hace paña tu valor, que hace paña tu amor Que si así, ven, dame tu amor Que si así, ven, dame tu amor No se, ven, dame tu amor Y decirte que te quiero, y decirte que te amo Que si así, ven, dame tu amor Que si así, ven, dame tu amor Mi unido, en mi soledad 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 Que si así, ven, dame tu amor Que si así, ven, dame tu amor Mi unido, en mi soledad Que te necesito, ven, dame tu amor Mi unido, en mi soledad Mi unido, en mi soledad De la vida de tu Señor